La una y treinta minutos del mediodía. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos Cádiz contigo en este día. Ya jueves estamos a 25 de marzo de este 2021. Tenemos en este momento 16 grados de temperatura en nuestra capital de un día espectacular, de un día brillante al 100%. Un día también en el que se está conmemorando en el mundo entero el Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido. Y también es el Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos que aunque parezca mentira en este siglo XXI todavía en muchos rincones del mundo sigue habiendo personas esclavas y bueno y torturadas. Un homenaje a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños que han sido víctimas y que son víctimas de la esclavitud producto del racismo y de los prejuicios sociales. La esclavitud señoras y señores una condición que nace como un fenómeno social donde el ser humano es tratado sin ningún tipo de respeto obligado a trabajar día y noche en las condiciones más deplorables sin percibir por ello ningún tipo de remuneración y donde sólo se tiene derecho a recibir alimento y un lugar para dormir en el mejor de los casos por lo general las personas que son usadas como esclavas proceden de lugares del mundo donde hay extrema pobreza por lo general son los llamados países subdesarrollados hay que tenerlo en cuenta hay que seguir ayudando lo más que podamos para que esto desaparezca por fin del mundo entero que no haya ningún rincón del mundo con personas torturadas ni esclavas pues ese es el día que se está conmemorando en el mundo entero y así se presenta este jueves 25 de marzo de 2021 reciban los saludos muy cordiales desde el control de Antonio Guerrero ahí guerreando como cada día desde los mandos de los mandos al mando de los mandos para que llegue el mejor sonido la mejor imagen allí donde ustedes se encuentren aquí en el micrófono su amiga Manoli Lemus que espero que me sientan así de corazón y bueno en la reflexión como cada día nuestro queridísimo amigo el catedrático José Antonio Hernández Guerrero si ayer nos hablaba de lo que lo importante que es el silencio hoy de que nos va a hablar hoy nos va a hablar de la música celestial pero saben ustedes a qué se refiere cuando dice música celestial vamos a estar atentos y vamos a escuchar las doctas palabras de nuestro amigo adelante buenos días hay que ver lo ilusionados que estábamos con ese futuro en el que alcanzaríamos el bienestar pero de pronto nos ha llegado en forma de un visito de un virus que ha puesto de manifiesto lo ingenuos que somos estábamos convencidos de que nuestros conocimientos y nuestras técnicas ya aseguraban que éramos los dueños de la naturaleza no teníamos duda de que resolveríamos todos los problemas nos habíamos empeñados en demostrar que éramos omnipotentes y omniscientes quizás eso era lo que nos había hecho pensar la publicidad con sus promesas de que seríamos más felices consumiendo cada día más comprando muchos objetos y siendo más que los otros estábamos seguros de que lo importante en esta vida era ser los primeros en todos ganar mucho dinero y vencer a todos si preguntábamos qué es lo importante la respuesta más repetida era la buena vida y si volvíamos a preguntar qué es la buena vida la respuesta más repetida era ganar mucho dinero y alcanzar mucho poder en esa carrera no advertíamos que a nuestro lado algunas personas estaban sufriendo hambre sed enfermedad pobreza soledad inseguridad temor e injustas desigualdades a mi juicio lo más grave de esta situación es que cuando nos referimos a estas cuestiones algunos interpretan que las palabras que pronunciamos son mera demagogia barata un sermón piadoso o música celestial tengo la impresión y la esperanza de que la situación de incertidumbre sanitaria social laboral y política en la que nos encontramos puede hacernos pensar ojalá que deberíamos cambiar algunas de esas ingenuas y peligrosas convicciones buenas tardes amigas y amigos la realidad de la vida la vida misma gracias jose antonio seguimos ahora con algunas de las noticias de este 25 de marzo de 2021 andalucía no va a aumentar las restricciones actuales pese al repunte de los casos sanidad y las comunidades mantienen las restricciones el gobierno recula y descarta un endurecimiento de las medidas desde el domingo de ramos la consejería de salud va a empezar a vacunar a los secto a genario a medida a mediados del próximo mes de abril y gibraltar gibraltar suprime las mascarillas en sitios abiertos desde este próximo domingo sólo se deberán usar en sitios públicos cerrados tiendas y en el transporte público el toque de queda se levanta a partir de hoy ante el buen desarrollo de la campaña de vacunación y la hostelería podrá abrir hasta las 2 de la mañana en el peñón de gibraltar una cuarentena de trabajadores ha dado positivo en una fábrica de marroquinería en ubrique el alcalde ubriqueño ha pedido a la junta de andalucía un cribado masivo en la población para saber el alcance del brote y nuestra provincia registra un repunte de casos con 110 positivos y lamentablemente cinco muertes más actualmente hay 18.388 casos activos y 53.881 personas han superado afortunadamente la enfermedad en el puerta del mar hay nueve personas ingresadas en uci y otras 11 en planta por otra parte se ha retomado la vacunación con astrazéneca a policías profesores y mayores de 45 años y una buenísima noticia el hospital puerta del mar estrena una máquina contra el cáncer que ha sido donada por el empresario amancio ortega la incorporación de este sistema va a suponer una importantísima mejora en la calidad de la atención a los pacientes oncológicos y más de 1500 personas dieron el grito unánime contra el cierre de airbus en defensa del empleo en la industria aeroespacial los trabajadores insisten en defender su competitividad y denuncian la estrategia de la empresa para meter presión tenemos el mejor rendimiento de europa el comité ha presentado dos alternativas industriales que asegurarían el empleo en la factoría y bueno especial vamos ahora con un apunte que esperamos que no se olviden ustedes de este tema llega como cada año el cambio de horario al horario de verano los días mucho más largo este año va a tener lugar en la noche de este próximo sábado de la madrugada del sábado al domingo 28 cuando vamos a adelantar nuestros relojes una hora para entrar como decimos en el horario de verano y como manda la tradición esa noche dormiremos una hora menos cuando las agujas del reloj marquen las dos de la madrugada se tendrán que avanzar hasta las tres de la madrugada la modificación horaria de primavera se aplica en todos los países de la unión europea con una intención la de ajustar la jornada laboral a la hora de luz natural y ahora nos quedamos con las noticias cofrades la santa iglesia catedral cobra hoy protagonismo en la recta final de cuaresma y durante también la semana santa nuestro principal templo abre desde hoy sus puertas a la música con tres conciertos previstos y a la celebración de los cultos litúrgicos de la semana santa gaditana especial relevancia cobra la interpretación de las siete palabras que compuso a hayden expresamente para cádiz y que sigue desde entonces interpretando cada año este año por motivos de aforo del oratorio de la santa cueva y el cobi se pasa a la catedral además la catedral acoge otros dos importantes conciertos de música religiosa el primero de ellos esta misma tarde a las siete y va a estar a cargo del grupo sevillano de música antigua y barroca octava rima conciertos que son a beneficio de la bolsa de la caridad de las hermandades de nuestra ciudad en la tarde de este próximo sábado va a tener lugar otra cita musical en el primer templo de nuestra de nuestra diócesis en esta ocasión bien organizada por el consejo local de hermandades con la colaboración del ayuntamiento gaditano estando protagonizada por el grupo de cámara san pablo al margen de los conciertos de música la catedral de cádiz abrirá sus puertas para para acoger las celebraciones litúrgicas que tuvieron que ser suspendida el pasado año 2020 se va a celebrar la misa de palmas el domingo de ramos a las 12 del mediodía la misa crismal a las 11 de la mañana del miércoles santo los oficios del jueves a las seis de la tarde y viernes santo a las cinco y media la vigilia pascual a las ocho de la tarde del sábado santo y el pontifical de resurrección a las doce del mediodía el consejo de hermandades y cofradías de cádiz con la colaboración de la delegación municipal de cultura del ayuntamiento de cádiz celebra recordamos celebra ese concierto cuaresmal el recital que se va a desarrollar el sábado 27 recordamos volvemos a repetir a las cinco y media de la tarde en la catedral de cádiz el sábado de pasión incluye la interpretación de marchas profesionales acompañado de lecturas de la pasión el concierto ténganlo en cuenta y anótenlo a las cinco y media y estará a cargo del grupo de cámara de san pablo dirigida por jaime calderón las lecturas estarán a cargo de antonio martínez nova juan carlos torrejón belza hermano mayor de piedad inmaculada ruígene hermana mayor de las penas ana mendoza gonzález periodista de la voz de cádiz y juan mera gracia pregonero de las glorias de este año 2021 la entrada será gratuita hasta completar el aforo teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del covid-19 desde el consejo de hermandades y cofradías de cádiz se quiere recordar que sigue activa la acción social semana santa solidaria en colaboración con la fundación la caixa y caixa y le vamos a recordar no pueden ustedes olvidar que cada día a las ocho de la tarde y hasta las once de la noche desde este viernes de dolores y hasta el viernes santo esta su casa onda cádiz en radio y televisión le va a ofrecer con nuestra compañera maite huguet puerta santa en el cual le vamos a ofrecer cada día en directo conciertos de música entrevistas a grandes personalidades como monseñor rafael zornosa boy obispo de cádiz juan carlos jurado presidente del consejo local de hermandades y cofradías de cádiz a todos los hermanos mayores de las distintas hermandades de penitencia de nuestra semana santa gaditana va a pasar cada día por los micrófonos de esa puerta de pasión también estarán artesanos y pregoneros así como reportajes de nuestra semana santa gaditana desde el año 1980 y en cuanto a los actos y cultos de este día el señor de los milagros rodeado de los doce apóstoles a los pies del altar mayor en el convento de santo domingo de la cofradía de la santa cena ya está anunciando ya está anunciando la inminente llegada de una nueva semana santa con la veneración de las imágenes a las ocho y media va a tener lugar en el mismo convento de santo domingo la conferencia que lleva por título el misterio de la sagrada cena y su vigencia en la actualidad que va a estar impartida por el profesor miguel ángel garcía mercado y también en santo domingo en la cofradía de la cigarrera veneración a las imágenes titulares nos vamos a la calle cobos allí está el consejo local de hermandades y recuerden que podemos disfrutar de esa exposición de pasos en miniatura y una colección de uniformes de forma de formaciones musicales ya saben en el consejo local de hermandades en la calle cobos y continúan las actividades organizadas por la fundación cajasol en la plaza de san antonio hoy a la hora y media está teniendo lugar la entrada la entrega de un merecidísimo galardón el galardón gota a gota organizado por la fundación cajasol a un señero a un querido capataz de cádiz como es jose luis pájaro y también esta tarde a las 7 el concierto va a tener lugar el concierto de música barroca de música antigua en la catedral a cargo del grupo sevillano de música antigua y barroca octava rima y recuerden que todavía estamos a tiempo de disfrutar de la exposición de la semana santa la gaditana una historia de fe en el museo provincial en la plaza de mina y en la fundación cajasol en la plaza de san antonio en la casa hermandad del santo entierro en la calle ángel de seis a nueve y media de la noche podemos disfrutar de la exposición titulada cuatro siglos de perla y plata en el santuario de maría auxiliadora en la cofradía del despojado a las siete y media de esta tarde meditación al señor del amor a cargo de luis manuel rivero en la iglesia de santiago a las ocho sigue el triduo a ese matertua y en san lorenzo en servita a las seis y cuarto de esta tarde continúa el triduo a la virgen de los dolores ángelus corona dolorosa y misa a las siete de la tarde predica rubén viruez y ahora nos quedamos con la primera de las entrevistas y como cada jueves vamos a recibir a nuestro queridísimo abogado de romero araují asociado alejandro barreiro muy buenas tardes buenas tardes manoli bienvenido muchas gracias bueno hoy con el sangrante testimonio de un gaditano de una de nuestras gente que tanto están sufriendo que tanta angustia tienen que tanta desesperación tiene desde sus puestos de trabajo ellos son autónomos por ejemplo esto ocurría este fin de semana que entramos en una de las muchas tiendas que tenemos en nuestra tierra y hablando con el dependiente que es el propietario es el dueño nos comentaba lo mal que lo estaba pasando con lágrimas en los ojos y enseñándonos la caja a la una del mediodía completamente vacía y enseñándonos los libros de cuenta de entradas desde hace tantísimos meses unos días entrando cero en la caja otros días entrando 12 euros tan solo bueno y sorprendida y con los ojos abiertos como plato no podíamos creer lo que nos estaba bueno si lo creíamos pero nos llenaba los ojos de lágrimas y el alma de impotencia ¿no? por no saber qué hace y digo bueno pues te voy a grabar y vamos a darlo a conocer para que te conteste nuestro abogado y para que lo conozca a todas las personas que nos estén viendo ¿no? en la mañana del jueves Alejandro si te parece bien vamos a comenzar por el primer vídeo que David Castro hijo de Jerónimo Castro que fue la herencia que le dejó su padre ¿no? ese calzado San José en la avenida Ana de Villa frente por frente a la iglesia de San José bueno pues está totalmente hundido y esto es lo que nos comentaba Alejandro vamos a escucharlo muy bien buenas me gustaría saber por qué pasando lo que estamos pasando a los autónomos que estamos totalmente ya a los límites absolutos que se puede llegar a una persona ¿por qué tenemos que seguir pagando a los autónomos completos cuando estamos trabajando en medias jornadas? ¿por qué las ayudas que prometen nunca llegan? ¿por qué nos sale el señor Sánchez diciendo vamos a sacar unas ayudas para los autónomos vamos a sacar los préstamos vamos a ver los préstamos no te los han inventado los préstamos estaban antes de que tú estuviera en el poder eso es una cosa que siempre ha estado ayuda eso no es una ayuda eso es cobrarnos agrandarnos las deudas en vez de ayudarnos que lo que tenemos que hacer es unas ayudas que no tengamos que devolver porque es que esto ya es insostenible estamos llegando al punto de que venimos a trabajar porque tenemos que trabajar porque tenemos que pagar porque yo por en mi caso yo tengo familia tengo dos hijos y yo no sé dónde voy a llegar ya un comercio como este 40 años abierto heredado de mi padre y que llega un momento en el que tú dices ya no puedo más no tiene no tiene explicación ninguna es que tengo esas palabras es que es muy fuerte estamos totalmente hundidos no se puede consentir que el autónomo tenga que pagar 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 y no recibir no es justo que en pleno apocalipsis y económico que estamos nos suben el autónomo tengamos que pagar todo lo que tenemos que pagar esto no es normal deberían de haber ayudado un poquito más ¿cuándo? yo creo que no va a llegar ese momento yo pienso que el problema era ayudar a los trabajadores sí me parece perfecto ayudar a los trabajadores darle un ERTE a los trabajadores y no hubiera sido mejor ayudar al autónomo para que hubiera mantenerse puestos de trabajo porque yo veo más factible que el autónomo para que el autónomo pueda ayudar al trabajador para que pueda seguir contratando que tengamos que soportar un 21% de IVA el resto de Europa el autónomo apenas paga el autónomo está recibiendo ayudas ayudas de verdad y así se puede tirar para adelante de esta manera no así se puede tirar adelante pero de esta manera como se hace en España según David Castro ¿qué le respondes Alejandro? bueno evidentemente es aquí mandarle todo nuestro apoyo porque sabemos que es uno de muchos porque lo conocí y lamentablemente conocemos la la situación por nuestro nuestro trabajo evidentemente que tenemos un amplio espectro de empresas de aquí de CAE pues sabemos la situación que están pasando comerciantes hosteleros y otros sectores ¿no? y evidentemente no somos ajáinos a ellos bueno David pues evidentemente bueno hace una serie de reflexiones ¿vale? que evidentemente en líneas generales podemos estar de acuerdo en lo que plantea pero bueno en otros casos hay que matizar otras cosas y en otros evidentemente quizás pegarle un tirón de oreja a la administración ¿no? una de las preguntas que planteaba es porque no llegan las ayudas ¿no? y porque en otros países del entorno de la Unión Europea estas ayudas son distintas bueno pues aquí sí que hay que darle completamente la razón porque bueno España se encuentra al furgón de cola ¿no? del número de ayudas ¿no? porque lo que se han movilizado o se están movilizando porque en muchos casos no han llegado todavía pues un paquete de 11.000 millones de euros cuando en otros en otros países ¿no? como por ejemplo Alemania para transferencias directas se eleva a 50.000 millones ¿no? y otros países que sí o menos son más comparables ¿no? del sur Europa como España ¿no? como es el caso de Italia pues ya tiene previsto más del doble ¿no? 25.000 millones de euros en este tipo de ayudas ¿esas desigualdades si todos somos de la misma comunidad? digo yo bueno en este caso aquí entran muchos muchos factores ¿no? y evidentemente la situación de un país no es comparable con otro pero sí que es verdad que bueno que parece ser que a este ejecutivo sí le ha costado apostar por conceder ayudas ayudas directas y ha optado por otro por otro tipo de ayudas que bueno como se ha se ha podido comprobar pues no no llegan al ritmo que es deseable pero bueno no solo el Estado ¿no? yo creo que en alguna ocasión Manoli lo hemos comprobado ha saltado a la palestra recientemente a raíz de una noticia en un diario en un diario local ¿no? con referente a las ayudas famosas del IFEF ¿no? que en este caso sin haber terminado aún el procedimiento de las iniciadas en junio de 2020 se volvió a anunciar en los medios las nuevas ayudas es decir cuando aún no se han pagado las de 2020 ya se están anunciando nuevas ayudas que evidentemente no van a llegar de manera de manera rápida y en esas primeras ayudas para empresas sin trabajadores estamos hablando de mil euros o sea que mil euros prácticamente son tres meses autónomos o en algunos casos un mes de alquiler también hablaba de los préstamos ICO que eso ya estaba antes de que estuviese el presidente Sánchez en el gobierno y una cosa que eso no es una ayuda porque eso es agrandar la deuda que ya tienen ellos totalmente de acuerdo en este caso en este caso los préstamos ICO no deja de ser un nuevo endeudamiento que sí es verdad que tienen condiciones más favorables que los préstamos habituales pero tendrá que ser devuelto hace poco se anunció una nueva moratoria en un periodo nuevo de carencia para estos préstamos que pasaron de 12 a 24 meses pero bueno realmente dentro de 24 meses esos préstamos habrá que pagarlos y bueno y bueno y ahí ahí había en el paquete de ayudas previsto unas situaciones para el caso en que se pudiera devolver pero bueno como siempre una cosa en los anuncios que se hacen en empresas de hecho vamos en el día de hoy hemos recibido numerosas llamadas de clientes aquí en el despacho y correos electrónicos pidiendo información sobre las ayudas que se han anunciado y desde aquí le tenemos que responder que evidentemente todavía no conocemos esa letra pequeña una cosa es lo que saben los medios que parece ser que venden muy bien que a los políticos les gusta pero realmente después nos encontramos los profesionales en el día a día aunque eso hay que traducirlos en procedimientos que sea claro de hecho hay un procedimiento que se anunció a bombo y latido que no recordar si no me falla la memoria que el 12 de enero en relación a una ayuda de mil euros para apoyo al comercio al artesanía y se han recibido ya no, no es que aún está la convocatoria pendiente y esto ya se dijo hace meses efectivamente antes de navidad de hecho hace meses bueno poco después de vamos a principios de año salió el real decreto estamos a desesperar del extracto para que siguiese el procedimiento y la cosa está está ahí se ha prometido o ha aprobado el consejero de gobierno de la Junta de Andalucía unas ayudas directas a empresas autónomas que en principio van a ser de 732 millones directamente ahora dicen que no que ahora son por valor de 372 millones que tiene el paquete y bueno van un poco los políticos van por una vía los profesionales que ayudamos a los comerciales a los hosteleros a pymes y autónomos en línea general a tramitar estas cuestiones vamos por otra y la desesperación de estos pues cubre todo lo demás porque lo que ven y el resultado final es que por mucho que se anuncie por mucho que se venda políticamente esas ayudas después verdaderamente no han llegado por lo menos en el sentido de ayudas directas que verdaderamente sean rápidas después de escasa no llegan claro si es verdad que se implementan muchas cosas pero está claro que el resultado el procedimiento que se está utilizando en estos casos para esta evidentemente pienso que se debería de revisar porque bueno no estamos libres que una situación así se vuelva a repetir y bueno y tengamos que contar con algún procedimiento que evidentemente tiene que ser más fácil que el que tenemos actualmente y esa pregunta que nos hace David Castro de no hubiera sido mejor antes de hacer ERTE haber ayudado a los autónomos para que esos empleados no hubieran ido al ERTE claro evidentemente es una cuestión es una cuestión complicada porque evidentemente las ayudas él no cuestiona esas ayudas a los trabajadores que no ve que esté mal pero sí es verdad que hace una reflexión pero es que pregunta que después del ERTE que va a pasar si los empresarios no pueden subsistir claro aparte tenemos que encontrar que una cuestión importante bueno una vez que que se producen esas exoneraciones a los pagos del seguro social en cuenta lo que genera este ERTE hay una segunda parte respondiendo a la pregunta de él y es que eso conlleva un compromiso de mantenimiento del empleo y de readmitirlo una vez que salgan del ERTE y si los autónomos los empresarios están en la ruina ¿cómo los van a poder admitir de nuevo? y luego van a tener que devolver todo lo que le han dado efectivamente ahí es donde van a volver verdaderamente los problemas de momento hasta el 39 de mayo están prorrogados bueno parece ser que eso va a seguir así pero bueno llegará un momento que deje de ser así entonces ahí muchas empresas se encontrarán con con ese con ese con ese problema que bueno que ahora mismo digamos que se está dando una patada hacia adelante es muy grande es muy grande para enfocarlo posteriormente sí es un problema muy grande además están desesperados vamos a seguir escuchando a David Castro lo que no lo que sí por ejemplo yo tengo que agradecerle que durante los dos meses que estuvimos cerrados durante la pandemia durante ese confinamiento la dueña del local al menos al menos la dueña del local ya que los políticos no consintieron ayudando de ninguna manera ella sí me ayudó ella me ayudó no cobrándome el alquiler de esos dos meses que es lo normal que nosotros durante el confinamiento durante el tiempo que hemos estado cerrados no tuviéramos que pagar autónomo yo por qué voy a estar pagando si no tengo ingresos si no tengo ingresos ¿de dónde pago? es la cuestión la cuestión es que al final la gente de la calle son las que te ayudan la gente de la calle y los que de verdad tienen que ayudar que son los políticos que son los que tienen el poder de este país no paguen no ayuden pero yo si me toca a mí pagar impuestos pagar autónomo pagar todo pagar trabajadores pagar seguros sociales que es una burrada lo que se está pagando de seguros sociales por un trabajador y ayuda cero la única ayuda que yo he recibido durante todo este tiempo los dos meses que la señora dueña del local me perdonó digamos el alquiler totalmente desangrante señoras y señores no es David Castro él personifica a tantos y tantas que lo están pasando igual de mal o peor aunque él me dice que peor que él no puede que haya nadie de ayuda cero por parte de los que tienen que solucionarnos los problemas la única ayuda de esta generosidad de la persona que le alquila el local y esos dos meses que estuvimos todos de confinamiento no le cobró absolutamente nada es totalmente indignante Alejandro en este sentido bueno el principal problema que han tenido las medidas relacionadas con el alquiler de locales de negocio es que prácticamente la obligatoriedad ha ido dirigida a lo que se ha conocido como grandes tenedores de vivienda que en mayor o menor medida pues tienen que afrontar estas reducciones en las cuotas pero hay una serie de pequeños arrendadores que parece ser que es el caso de David que tuvo la suerte de que ese propietario totalmente porque ahí bueno estábamos sometidos porque hay otros propietarios perdona viven de eso de esos alquileres claro evidentemente hay que tener en cuenta que cuando él se refiere a alquileres hay que ver también la otra cara de la moneda si una persona por ejemplo pensemos a un pequeño arrendador con dos locales de negocio que perciba por los dos pues mil euros evidentemente esa persona si el arrendatario no puede pagar a él también se le causa un perjuicio ahí digamos que hay que encontrar un equilibrio en la balanza porque esa persona sus únicos ingresos son esos dos alquileres y no los prescribe tampoco tiene recursos económicos en este caso por eso como comentaba ha tenido en cierta medida suerte de que le haya exonerado del pago ¿qué se podía haber hecho? bueno al igual que ocurre con otros tipos de alquileres destinados a la vivienda bueno quizás se tendría que haber incentivado fiscalmente una reducción del pago de los impuestos que hubiera una reducción en ese pago de impuestos una vez obtenido esa diferencia ante ingresos y gastos que hubiera incentivado a esas reducciones porque nos costa porque nos ha tocado negociar aquí en muchos casos que a esos arrendadores al no tener esa obligación pues por los motivos que sea que no vamos a entrar a valorar porque cada uno tenga sus motivos pues no han querido no han podido pues hacer ninguna una rebaja y esos arrendatarios pues se han visto en una situación bastante complicada porque como sabemos los alquileres aquí en la ciudad de Cádiz por ejemplo no son alquileres pequeños o sea que dos meses sin ingresos y pagando alquileres pues a cualquier comercio de la ciudad le genera un un problema en tesorería importante pues vamos a terminar escuchando la voz de este gaditano que es la voz de tantos y tantas y es que llega ya un momento en el cual te da igual el COVID te da igual el que te coja y te tenga que ingresar el morir es que te da igual ya todo ya lo único que quieres ver es que entre dinero en el cajón es que estamos desesperados hemos llegado a un punto en que ya no no se puede más o sea yo no puedo subsistir de estar trabajando como hemos estado trabajando desde diciembre hasta hace tres días de 10 de la mañana a 6 de la tarde cuando hemos estado abriendo de 4 hemos estado abriendo de 10 a 2 a 2 de la tarde y no comer y abría las 4 y cerrar a las 6 y de 4 a 6 te puedo decir que desde diciembre a la fecha que cambiaron los horarios se han vendido 5 para esa zapata a mí me ha costado dinero me ha costado más dinero la luz que he gastado que lo que he vendido ya es que llega un momento que te da igual te da igual la enfermedad te da igual todo lo único que quieres ver es el cajón lleno para poder pagar no para enriquecerte no para poder pagar y en tu casa ¿cómo os ha echado para adelante los gastos de una casa de un hogar de unos hijos? por los gastos por los gastos ayudado con la ayuda de mis padres entrampándote cada vez más y y y susistiendo susistiendo o sea yo te puedo decir yo no sé lo que es por ejemplo tomarme una cerveza desde marzo del año pasado yo no salió ni a tomarme una cerveza y por suerte digamoslo así vivo en el campo y tengo la tranquilidad de que llego allí me despego de todo si viviera en la ciudad y tuviera que estar pasando por delante de la tienda viendo como está todo yo creo que tendríamos una tendría una depresión de caballo encima ya ¿qué le diría a los políticos que te puedan estar viendo y escuchando? a los políticos que dejen de pelearse por tonterías como Cataluña por tonterías como la educación y que piensen en el pueblo que es lo único que no están haciendo piensan en el pueblo piensan en ellos simplemente simplemente están pensando en ellos en el pueblo no están pensando están hundiéndonos a todos los autónomos yo amor yo estoy convencido de que se han propuesto hacernos desaparecer a nosotros y a la hostelería por supuesto ¿alguna solución le darías a ellos para que pongan en marcha? ¿solución a ellos? pues para mí la solución que lo veo perfecto que hagan ayuda a los trabajadores con los ERTE lo veo perfecto pero yo creo que ha llegado el momento de ayudar al autónomo para que el autónomo pueda ayudar al trabajador y pueda crear puestos de trabajo porque si no lo que va a pasar es que en el momento que desaparezcan los ERTE y obliguen a abrir a esas empresas que tienen a esos trabajadores en ERTE entonces cuando el país se va a ir a un descalabro total o sea si no ayudan al autónomo si no si el autónomo no es capaz de poder tirar para adelante el trabajador no va a poder ir para adelante es que es algo de lógica o sea ya no hay ideología ni de derecha ni de izquierda es que hay que ayudar al autónomo para que pueda ayudar al trabajador tan simple como eso nos deja sin palabra Alejandro porque es la pura verdad de la angustia y de la desesperación de nuestra gente en este momento Sí, lamentablemente lamentablemente ha sido así y la verdad que bueno quizás los empresarios esperaban otro otro tipo de ayudas por parte de la clase política que implementan otro tipo de medidas más directas que el dinero como ocurre por ejemplo en el caso de Estados Unidos pues llegue en forma de cheques de ayuda directa de trabajadores o de ayudas a pagos a alquiler a la hipoteca a distintas facturas con menos burocracia quizás bueno la situación española desde 2008 tampoco es que sea muy bollante y el nivel de deuda está ahí y sí que es verdad que bueno esas famosas ayudas de la Unión Europea después tienen que implementar bueno todo tiene una burocracia excesiva pero sin embargo como bien dice David el pago autónomo el pago del alquiler los gastos pues asociados en local pago de nómina eso sí que ha seguido viniendo y evidentemente pues muchas empresas y solo hace falta darse una vuelta por Cádiz que hay multitud de locales y negocios que han que han cerrado porque bueno no han podido no han podido sobrevivir a este a este a este drama y ojalá que no cierren ninguno más porque porque la situación no no es muy muy buena y verdaderamente pues tampoco tenemos todavía avisos de que se vaya a recuperar de manera inmediata con lo cual toca todavía unos meses de apretarse aún más si cabe y si se puede el cinturón para que para que la la cosa la cosa remonte yo quizás la la esperanza es que es que esto nos sirva para para aprender cómo se tiene que actuar este tipo de cuestiones y que y que no se vuelvan a repetir esas situaciones y que y que de alguna manera pues pues todos nos pongamos las filas para que para para prever procedimientos más áciles más rápidos y y otro tipo de ayudas que que bueno que alivien un poco más ¿no? por la economía de de estos empresarios una vez que que se produzcan este tipo de de situaciones pues un abrazo pues un abrazo muy fuerte a todos los empresarios y empresarias que lo están pasando tan mal vamos a seguir resistiendo y ojalá que lleguen esas esas ayudas que tanto necesitan Alejandro nos vemos la la semana que viene no que será jueves santo para la otra ¿de acuerdo? perfecto gracias siempre por por vuestro apoyo y por vuestra ayuda por vuestros consejos desde Romero Arau y Asociado muchísimas gracias hasta siempre y a ustedes señoras y señores no se me marchen volvemos ahora una pausa 2 de la tarde 17 minutos seguimos rápidamente apurando estos pocos minutos que nos quedan para terminar y recordándole antes que nada que cada día desde las 8 de la tarde y hasta las 11 de la noche desde mañana viernes de Dolores y hasta el viernes santo esta es su casa Onda Cádiz en radio y televisión le va a ofrecer Puerta Santa en el cual le vamos a ofrecer cada día en directo conciertos de música entrevistas a personalidades relevantes de nuestra semana santa artesanos apregoneros así como reportajes de la semana santa gaditana desde el año 1980 así que no se pierdan cada día de 8 a 11 de la noche Puerta Santa aquí en Onda Cádiz radio y televisión y este domingo también aquí en su casa en Onda Cádiz fútbol sala fútbol sala femenino este domingo 28 de marzo a las 11 y 35 minutos de la mañana aquí en Onda Cádiz televisión fútbol sala femenino así que no se lo pierdan y lo que no nos vamos a perder ahora es la manifestación la protesta que se está llevando a cabo en este jueves 25 de agosto de agosto en qué estaremos pensando 25 de marzo es que estábamos haciendo cosas y trabajos sobre el mes de agosto y todo lo que va a llegar en este verano que está a la vuelta de la esquina bueno pues este 25 de marzo jueves va a tener lugar una protesta de la coordinadora andaluza de pensionista y coespe y tenemos con nosotros a una de sus responsables como es nuestra amiga Paqui López muy buenas tardes Paqui muy buenas tardes a ver si tenemos esa llamada por ahí porque estábamos teniendo Paqui no perdona yo estoy yo soy Rosario del Castillo Rosario del Castillo Paqui López no está por ahí ¿verdad? no bueno pues entonces Rosario López es totalmente distinto de lo que queríamos hablar pero bueno después hablaremos con Paqui López porque están intentando recuperar esa conexión Rosario Castillo es nefróloga y hoy tenemos hoy no mañana viernes tenemos una conferencia una charla sobre la salud en la primavera pero vía online Rosario bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros hola que hay buenos días muy buenos días o muy buenas tardes bueno pues ¿cómo afecta la primavera a la salud de las personas? cuéntenos pues bueno nos afecta porque realmente hay un cambio en la naturaleza y nosotros no somos sujetos ajenos ¿no? a la naturaleza y bueno y luego hay enfermedades propias de la primavera que también hay que hay muchas medidas que podemos prevenir y bueno ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta la mayoría de las personas aunque a algunas personas le afecta para bien y a otras personas le afecta para mal la primavera pero ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta en esta estación del año la sociedad? bueno pues en principio nosotros nos cambiamos de ropa igual que cambiamos la ropa cambiamos ciertas costumbres pues tenemos que tener ciertos hábitos de salud de alimentación que son importantes para la primavera bueno pues de todo ello va a hablar esta tarde vía online ¿cómo podemos conectar para no perdernos ninguna de sus palabras Rosario? bueno pues iba a decir que efectivamente antes también contestando a tu pregunta anterior nos afecta de forma diferente porque es un proceso de adaptación de paso del invierno al verano y el organismo pues sufre una serie de cambios y es frecuente uno de los problemas es la típica astenia primaveral o las alergias en primavera o el cambio de horario que es precisamente este fin de semana pues sí pues está claro que tenemos nuestros relojes biológicos claro internos y entonces pues de todo esto vamos a hablar mañana a las 7 de la tarde en una conexión que haremos mediante una conferencia online y cómo podemos meternos para estar en directo siguiendo esa conferencia tan interesante mira pues en principio a través de la página web del espacio agora espacio agora ahora y también a través de nuestro facebook ahí está el enlace para hacer la conferencia en directo y que os podáis los que estéis interesados el facebook de nueva acrópoli ¿verdad? sí efectivamente nueva acrópoli pues Rosario gracias por haber estado con nosotros un abrazo muy fuerte venga muchas gracias y feliz primavera a todos igualmente hasta siempre y ahora me parece que sí que tenemos por ella Paqui López Paqui muy buenas tardes hola Manoli buenas tardes bueno pues tenemos muy pocos minutos porque hemos intentado conectar con Paco estaba fuera de cobertura ahora contigo también hay problema así que dinos a qué hora en la plaza de San Agustín tenemos hoy la manifestación ¿verdad? bueno hemos tenido esta mañana ya la hemos tenido exactamente una concentración ahí en la plaza de San Agustín y eran protestas por las elevadas comisiones que ponen los bancos precisamente a los pensionistas exactamente a los pensionistas y usuarios también lo que pasa que es verdad que son bueno hay más de 5 millones de pensionistas que están cobrando pensiones mínimas y ten en cuenta que si se les cobra una cuantía tan elevada porque son bastante elevadas estas comisiones pues la verdad que les perjudica muchísimo fíjate los pensionistas que cobran 300 500 euros exactamente y que le cobren por ejemplo 120 euros al año bueno en 320 euros lo que es el banco privado y 336 es de Bankia entonces también solamente por abrir una cuenta ahora son pensionistas como estamos diciendo con una cuantía prácticamente inferior de 300 600 euros estas personas necesitan prácticamente de pedir un adelanto un anticipo al banco y aquí por ejemplo en Unical están cobrando por estos anticipos mensualmente porque lo necesitan para sobrevivir 45 euros entonces era necesario ya empezar a reivindicar movilizarnos para que prácticamente frene y más que nada porque mira en el año 2020 la banca ingresó alrededor de unos 9.000 millones de euros que se dice pronto en comisiones que se dice pronto la cantidad prácticamente que están o sea los beneficios que están sacando a costa de los más vulnerables a costa de los que menos tienen bueno pues de todo ello tenemos que hablar más tranquilamente y más profundamente hoy nos hemos quedado sin tiempo gracias por seguir luchando por todos paqui desde marea de pensionista un abrazo un abrazo cariño hasta siempre bueno señoras y señores ya saben ustedes que mañana no tenemos programa aunque vamos a estar por aquí pero no hay programa porque le vamos a ofrecer el pleno desde el ayuntamiento de Cádiz a ver que las propuestas y lo que se aprueba de los políticos que están trabajando por y para nosotros así que muchísimas gracias feliz fin de semana y hasta el lunes chau